y dicen al cien, pero feliz, con ánimo, como que aman a su país esto es al cien no, pero al mismo tiempo se acercan al micro con ánimo peruano, no me vas a quedar mal gracias esto es, al cien y recuerden que esto es al cien, viva Honduras al cien 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 hola amigos, yo soy Cosette Díaz y bienvenidos a otro capítulo de Al Cien como saben, estamos celebrando el día de la raza por eso, vamos a salir al campus a preguntarle a los estudiantes que hace único a su país hola, mi nombre es Cristian González, soy el nuevo conductor de Al Cien y hoy estamos con nuestra compañera ¿cuál es tu nombre? Cosette Díaz ¿de qué país nos visitas? de Honduras ¿en cuál escuela estás? estudio comunicación y medios ¿nos puedes decir qué hace único a tu país? bueno, hay muchas cosas, pero las que te puedo mencionar ahorita son sus bellas playas, su gente y su deliciosa comida chicos, como ya saben, estamos celebrando lo que es el día de la raza así que quiero que me cuenten de dónde son y qué hace único a su país yo soy de Estados Unidos y pues lo que me gusta de allá y lo que extraño es que es un lugar de muchas oportunidades para todos los que van allá y también es muy multicultural yo también estudio medicina y creo que lo que hace especial a México son sus gorditas y la horchata qué rico, ¿y tú amigo? yo también estudio medicina y creo que lo que hace único a México es su diversidad gastronómica y también la diversidad de culturas que hay en México como sabes estamos celebrando el día de la raza así que quiero que me cuentes de qué país eres yo soy de Haití ok, ¿y qué hace único a tu país? pues yo digo la música y la comida ok, estamos aquí con... oye, como sabes estamos celebrando el día de la raza así que quiero que me cuentes de dónde eres soy mexicano ah, no es cierto soy angoleño ¿qué hace único Angola? sus paisajes, sus playas, sus ríos, su fauna, sus animales y su gente wow, se escucha que es un país con mucha diversidad estamos aquí con... Gerald ¿qué estudias y en qué semestre vas? primer semestre de medicina ok, oye, ¿y de dónde eres? soy de Perú, Lima oye, ¿y qué hace único a Perú? yo creo que la biodiversidad y la comida, la culinaria Junior, ¿qué estudias y en qué semestre vas? hola, estudio tecnología dental y ya me gradué quiero que me cuentes de dónde eres bueno, yo soy de Angola, Angola es un país que está situado en el sur de África perfecto, oye, ¿y qué hace único a Angola? bueno, yo creo que una de las cosas que hace único a mi país es la comida la cultura en sí es muy rica y la gente es muy amable y trata con respeto a todo el mundo creo que es una de las cosas que más caracteriza a mi país Miguel Ángel, ¿qué estudias y en qué semestre vas? estudio odontología y voy en séptimo semestre oye, como sabes, estamos celebrando lo que es el Día de la Raza así que cuéntame de dónde eres yo soy de Angola, está situado en el continente africano, al sur del continente wow, oye, ¿y qué hace único a Angola? la cultura, por así decirlo, tenemos una cultura muy diversificada, por así decirlo y yo pienso que es lo que nos hace únicos hola amigos, estamos aquí con Osea Osea, ¿qué estudias y en qué semestre vas? estudio medicina y estoy en quinto semestre perfecto, como sabes, estamos celebrando lo que es el Día de la Raza así que quiero que me cuentes de dónde eres yo soy de Antigua y Babuda, son dos islas en el Caribe ¿y qué hace único a tu país? ah, creo que todo pero ¿qué es todo? dinos algo contamos, ¿cómo se dice? tenemos 365 playas, o así decimos, una playa para cada día del año wow, eso sí está muy curioso, ¿eh? hola, estamos aquí con Osea, ¿qué estudias y en qué semestre vas? estudio odontología y estoy en mi servicio social perfecto, ¿y me puedes decir de dónde eres? soy de Togo, África ¿qué hace único a tu país? el Día de la Raza, cada tribu organiza su danza y se escucha diferentes danzas, ¿cómo se llama? ritmo y diferentes danzas allá wow, definitivamente esas son cualidades muy distintas, muy peculiares así que qué bonito que en tu país tienen esas costumbres ¿de qué país son? de Perú Estados Unidos ¿qué hace único a su país? comenzamos contigo quizás por los principios por los cuales la nación fue fundada principios cristianos fueron refugiados de Britania y establecieron este país bajo los principios cristianos y eso creo que yo en mi opinión que hace el país único y especial yo creo que en Perú más que nada la gastronomía peruana yo creo que en varios países se suele hablar de distintos platos típicos que encontramos allá entonces yo creo que cada departamento cuenta con una variedad bien amplia de distintos platos yo creo que eso es algo que hace único a mi país seguimos leyendo sus respuestas aquí Rosy V nos dice es de México y ella dice que lo que hace único a su país es el tenerle a ella así que cuán afortunado es México por tener a Rosy bueno, estamos leyendo sus respuestas que nos dejaron aquí en el Instagram y Beverly.CG es de México y ella nos dice que lo que hace único a su país es la chispa y alegría que siempre llevan que bonita cualidad y amigos no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook y Youtube como UMTV bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy ahí déjenos en los comentarios de qué país son y qué hace único a su país esto fue Al Cien esto fue Al Cien